Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, en el día de hoy les quise traer este video porque cuando yo hice el video de brochas para principiantes hubo mucha gente que me ha preguntado, incluso tengo muchas amigas que me dicen es que yo me confundo con tantas cosas que se ponen en la cara, yo no sé para qué sirve el iluminador, yo no sé para qué sirve el corrector, yo no sé para qué sirve muchísimos productos. La verdad es que cuando uno se maquilla usa muchos productos, aunque ustedes vean que el resultado es bastante natural. Pero también es una realidad que hay gente que no sabe ni entiende para qué se usa todo ese tipo de cosas. Es una realidad que usted se pone a ver videos aquí en YouTube y si usted no es alguien que ha visto muchísimos videos y que tiene tiempo viéndolo, hay cosas que ni siquiera va a entender, ¿verdad? Entonces ¿qué dije yo? Bueno, déjame hacer un video de las cosas que yo entiendo que tienen que ser básicas o con lo que puede empezar alguien? O sea, un maquillaje, un kit de maquillaje para principiantes porque si hay gente que no le gusta el iluminador, por ejemplo, a mí no me gusta contornearme el rostro. Yo he usado contorno, pero la verdad es que en primer lugar no me manejo muchísimo muy bien con eso porque realmente es un tema que no me gusta o no me llama la atención en general. Que sí, yo veo cómo le queda a la gente y le queda súper bien y muy tal, pero digamos que a mí me gustan las cosas más naturales. No me gusta tanta perfección porque a la final realmente no se ve natural. Entonces a mí me gusta lo natural. Entonces hay gente que simplemente hay cosas que no le gustan y que usted le bombardee. Mira, para el maquillaje perfecto tienes que contornearte o mira, tienes que ponerte iluminador y mira tal. Es como algo que va bastante pesado para esta gente y la verdad las confundo porque créanme, hay mucha gente que todavía no sabe para qué se utiliza todo eso y que simplemente no entiende. Entonces yo lo que quise fue traer un video bastante resumido de las cosas que yo entiendo que son el kit perfecto o el kit que toda persona que empieza a maquillarse debe tener o lo principal que uno debe tener y ya después poco a poco si le gusta, va viendo qué otras cosas le interesaría. Porque señores, el maquillaje es algo de gusto. O sea, el maquillaje es algo de jugar, de aprender, de si me gusta, si no me gusta, de experimentar, de ver textura, sentir textura, todo ese tipo de cosas. No es del día, de la noche a la mañana que uno aparece mágicamente, aparece toda fabulosa y con mucho glow. No, eso es digamos que progresivamente, paso a paso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es averiguar o investigar qué tipo de piel tenemos. Si es mixta, si es grasa, si es seca, si tenemos tendencia a grasas en algunas zonas del roto, todo ese tipo de cosas para de acuerdo a eso empezar a usar productos que nos hagan bien. Porque si nos ponemos a usar un producto que realmente no va con nuestra piel, o sea, yo tengo la cara realmente normal, normal a mixta, pero realmente mi cara es más normal que mixta. A mí no me salen grasas, no me salen brillitos, ni nada de eso, gracias a Dios. Entonces, si yo me pongo a inventar, a ponerme tratamientos o cosas para el rostro, para pieles secas o para pieles grasas, realmente no va a tener ningún beneficio de esto. Entonces, eso es algo importante. Averigüe qué tipo de piel tiene usted y de allí usted parte para todos los productos, tanto para limpieza, la base, el primer, todo eso. A partir de allí, esa es su, como quien dice, su cédula, mira, esta soy yo y esto, y lo que necesito está. Yo voy a empezar con lo más importante, señores, que es la hidratación y la limpieza del rostro. Si usted no se hidrata un rostro bien y no se lo limpia bien, no estamos haciendo absolutamente nada con maquillarnos. Porque un rostro que está cansado, un rostro que no se limpia, un rostro que no te hidrata, o sea, una piel que no se hidrata, se ve cansada, se ve opaca y no queda bonito el maquillaje. Por mucho que usted se ponga, el resultado nunca va a ser favorable para usted y nunca le va a quedar bonito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de maquillarnos es limpiarnos el rostro e hidratarnos. Yo me limpio el rostro con, en primer lugar, este gel limpiador que es de la Roche Osei. Esto es a gusto de cada quien. Usted puede ir buscando cuál gel o cuál jabón le funciona para su tipo de piel y lo que a usted le guste. Entonces, yo estoy usando este y después que yo me limpio el rostro con esto, después me limpio el rostro con agua micelar. El agua micelar lo que va a hacer es equilibrar el pH de tu piel luego de la limpieza. Entonces, luego que nos limpiemos el rostro, nos lo tenemos que hidratar. Señores, esto es tanto paso. Usted se acaba de despertar y te dice, no, pues yo no tengo la cara sucia porque no, no. Usted se despierta, se lava su cara y eso. ¿Cómo? Si ha pasado el día entero sin maquillaje y no se ha maquillado y en la noche se tiene que maquillar, usted tiene que hacer lo mismo. Se limpia el rostro y luego se lo hidrata porque antes de maquillarnos tenemos que hidratarnos el rostro. ¿Para qué? Para que la piel esté preparada o esa es la preparación que hacemos para la piel y esta aguante el maquillaje y se vea bonito porque si no, no estamos en nada. Entonces, yo me estoy hidratando el rostro aparte de todos los aceites que ustedes han visto en todos mis videos atrás. También estoy usando la crema Q10 de la marca 100. Esta es la crema de noche pero yo también tengo la crema de día. Yo me pongo cuánta crema y cuánto aceite yo encuentre para el rostro porque realmente mi piel lo necesita y más con estos cambios de temperatura. Pero ya ustedes saben, el primer paso y el más importante para tener un maquillaje bonito es la piel. Y nuestra piel tiene que estar limpia e hidratada. Perdón. Así que ya ustedes saben. Entonces necesitamos un primer. El primer que yo les voy a mostrar también es un primer que hidrata la piel. Entonces, yo el que estoy usando ahora es el Nivea, el Astro Shape. Este, esto realmente es una crema de hombre como todo el mundo sabe. Pero a mí me está funcionando muchísimo. Aparte de que me hidrata el rostro, realmente ayuda a que el maquillaje se mantenga en su sitio y no se me evapore en un parpadeo. Bueno, al principio cuando yo empecé a maquillarme, yo usaba estos cuadros, o sea, estas paleticas de sombras que vienen como 12 colores. Yo a veces encuentro una imagen y se las voy a poner que vienen como 12 colores. Eso es lo que yo usaba, pero por supuesto yo me lo ponía en mi párpado sin nada y eso se me evaporaba. Aparte de que la sombra era malísima, porque era malísima, se me evaporaba en dos minutos. Y yo decía, pero Dios mío, si yo me echo muchísimo, pero ¿qué va? Eso sí me iba de una vez. ¿Por qué? Porque obviamente no estaba usando algo bueno y también es verdad que tampoco estaba usando un primer. Ojo, antes de seguir, yo les quiero decir, dar un consejo que siempre mi mamá me ha dado y siempre me lo dio y no entendí hasta que, verdad, llegué a cierta edad y entendí. Nunca debemos encastimar ni en pelo ni en cara, señores, porque obviamente eso es nuestra presentación. Mi mamá siempre me ha dicho eso y eso es una gran verdad. Uno que está en este maquillaje también lo reconoce. Si usted anda muy fabulosa, muy bien maquillada, pero los cabellos están feos, usted está fea. Eso no es verdad. Digo que usted, que está medio linda, que... No, no, usted está fea. O por lo menos ese es mí. Eso es lo que yo pienso. Yo ando bien maquillada y muy bien vestida, pero si tengo los cabellos feos, yo estoy fea y perdí el trabajo de maquillaje y de ropa. Así de simple. Entonces, después de estos consejos, vamos a seguir, verdad, porque si no esto se va a hacer terno. Entonces, ya para empezar con el maquillaje, yo creo que tenemos que empezar con una base. En cuanto a bases, yo recomiendo esta base de E.L.F. A mí realmente esta base no me saca brillos. Tengo una amiga que sí le saca brillos, pero es por su tipo de piel, entiendo yo. Entonces, lo primero que uno tiene que tener es una base de maquillaje. Para mí es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas zonas con rojeces en el rostro o bastante rojeces en el rostro. Siempre tengo un puntico rojo, siempre tengo algo. Entonces, la base a mí lo que me hace es unificar el color del rostro, ¿verdad? Me da como quien dice un solo color, pero bastante natural. Yo no soy de usar muchísimas bases y no me gusta tener el rostro como quien dice acartonado. Entonces, yo realmente uso muy poca cantidad de bases y es como para neutralizar ese tipo de rojeces para no usar también corrector. Que el corrector también se usa dependiendo de las ojeras, el color de las rojeces o de las espinillas y tal, pero yo con la base tengo más que suficiente. Y en cuanto a sombras, en lo que uno va descubriendo, lo que realmente a uno le gusta en cuanto a tonalidades, yo recomiendo usar un tipo de sombritas como estas, como las Naked, porque por ejemplo, aquí tú tienes sombras para el día a día y aquí tienes sombras para hacerte un smokey eye, para hacerte un maquillaje mucho más profundo, ¿verdad? Esto es en cuanto a este tipo de tonalidades, también yo tengo, por ejemplo, estos dúos de sombras que venden en los supermercados, en cualquier tienda de maquillaje. Tú puedes ir viendo qué tipo de colores te gusta, qué tipo de colores van de acuerdo a tu personalidad, porque por ejemplo, yo soy muy de colores así, de colores muy cálidos, me gusta también el rosadito, me gusta el moradito, pero no salgo de allí, o sea, yo desde siempre descubrí que me gustaba este tipo de tonalidades, que yo no recuerdo haber usado cuando empecé, ni sombras verdes, ni sombras azules, ni sombras amarillas, nada por el estilo. O sea, yo siempre me he mantenido en esto porque es el tipo de colores que a mí me gusta y que yo entiendo que me va bien, junto con también las rosaditas, las moraditas, que son el tipo de colores que yo entiendo que me resaltan y realmente a mí me gustan. Entonces, yo recomiendo empezar con esos tonitos, con tonitos bastante suaves, que sean, por lo general, es mejor que sean de acabado mate, porque ya uno puede ir probando si te gustan las perladas, con shimmer y tal y cual. Pero este tipo de sombritas o este tipo de tonos son los que yo recomiendo, bastante claritos para ir, como quien dice, poniéndole el puntico de color, el puntico de color, hasta llegar a lo que realmente te gusta y a lo que realmente te sientes cómoda. Y para continuar, señores, llegamos a las máscaras de pestañas. Que, señores, esto es un plus. Es más, les cuento. Ahora, cuando me iba a sentar a grabar este video, yo me maquillé, pero no me puse máscara de pestañas. O sea, se me olvidó. Y cuando yo me siento aquí, yo digo, pero yo estoy rara. Como que, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? Y cuando digo, ah, que tonta, puestas máscaras. Señores, eso es como el punto final del maquillaje de los ojos. O sea, es que es fabuloso. O sea, la máscara de pestañas te da como ese plus. Es como el boom, como te abre la mirada. Una máscara de pestañas jamás puede faltar cuando vamos a, cuando estamos empezando en esto del maquillaje. Entonces, yo tengo aquí tres, que yo realmente recomiendo las tres. Por supuesto, ahora mismo esta es mi favoritísima, favoritísima. Esta es la Roller Lash de Benefit. Esto es un plus, pero como estamos empezando, ¿verdad? Este precio de esta no va por ahora en nuestro presupuesto porque estamos empezando. Entonces, bueno, están las de Maybelline. Las de Maybelline realmente son muy buenas máscaras. Son muy asequibles y yo realmente las recomiendo. Yo tengo esta que es la Grey Lash que te las abre más no te las alarga. Y tengo esta, la Lash Sensational, que realmente te las alarga. Entonces, es cuestión de ir probando, como ya he dicho, pero también es importante que cuando estemos empezando tengamos unas muy buenas máscaras de pestañas. No tienen que ser carísimas, pero tenerlas por lo menos. ¿Ok? Y también, señores, creo que debemos tener unos polvos. Ahora mismo, antes uno usaba el polvo compacto. Ya eso como quien dice, está fuera de moda. Ahora lo que está de moda son los polvos sueltos, que son las tarritas estas de polvo que usted ve, que andan por todos lados y que tienen cualquier cantidad de marcas y los tiene. Entonces, yo tengo estos que son de ELF y estos que son de la marca Vogue. También tengo otros, pero digamos que estos son low cost, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Estos dos polvos yo realmente los recomiendo. Son muy buenos. Son fáciles de trabajar. No te dejan ese color que dejan algunos polvos que vienen. Y también es importante que no tienen este aroma perfumado que tienen algunos productos. Que, señores, a mí hasta la energía me ha dado algunos polvos de eso. Que me tengo que lavar la cara por completo y quitarme el maquillaje porque realmente el olor es como muy fuerte. Es como un olor, no sé, es raro el olor. Entonces, ya ustedes saben, también es importante tener un polvito porque si tenemos la cara grasosa y nos sale un brillito, un polvito, mi amor, soluciona el asunto. Entonces, es muy bueno también para eso. Y, por último, por último, lo que pasa es que tengo la mesa aquí. Entonces, ustedes no la ven por eso es que veo tanto para acá. Por último y, no, por último no. Lo siguiente, ¿verdad? Ya que ya acabando, porque ahora sí estamos acabando. Lo que yo les recomiendo es un colorete. Tener un colorete. Yo entiendo que con un colorete de rosadito como este que es de la marca Milani, podemos empezar bastante bien. Este o también algún color coralito. Yo creo que son los dos tonos que son bastante asequibles y que son muy buenos a la hora de usarlo tanto para el día como para la noche. Entonces, yo creo que estas son muy buenas opciones a la hora de empezar un maquillaje. Bueno, señores, ya para finalizar y, como siempre, es lo último que yo dejo para el final porque es lo que más me gusta y lo que más me entretiene, obviamente son los labiales. Y, bueno, yo siempre creo que es bueno tener un rosadito claro y un color como nude, un cremita claro que obviamente vaya con nosotros, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a poner un color ahí feísimo que no nos quede bien. Entonces, yo tengo como opciones, tengo este que es el Passion Pink que es de Jordana, como ustedes saben, está golpeado por la vida. También tengo este que es el Lavanda Lady que es, obviamente, de Jordana. También, señores, una muy buena opción y bien económica son los labiales de Colourpop. Tengo, por ejemplo, el Lumiere. Déjenme buscárselos. Es como un color nude con un toque amarronado y también está el Contempo, que se parece mucho, pero este es más tirando al rosado. Entonces, y, ay, huelen de maravilla. Me encanta como huelen estos. Y también tengo este labial que es el Sisao, que es de los Ultramatte de Colourpop. Estos colores son muy buenos porque son colores que son manejables. Si uno se pone un ahumado, un smokey eye en los ojos, obviamente tiene que ponerse el labial muchísimo más claro, ¿verdad? Del color de los ojos. Y este tipo de colores son buenos para ese tipo de maquillaje. Al igual que si usted se maquilla, claro, como más o menos estoy yo maquillada, este tipo de labiales también son buenos. Pero como siempre les digo, esto es cuestión de gustos y de cada quien. Entonces, yo creo que eso es todo. Así que nada, mis queridas amigas, muchísimas gracias por estar allí. Espero haber sido bastante clara, haberme explicado bien, porque a veces me enredo yo misma. Y nada, muchísimas gracias una vez más por estar aquí por el canal. Como siempre, mis redes sociales. Mis redes sociales no. En la cajita de información les dejo mis redes sociales y los links a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pintes y... ya no hay más. Esas son por ahora y no puedo por más. Así que nada, muchísimas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.